Buscando volados. Cerezo y Díaz disputan. Gana finalmente. Me pegas. Igual el día que nos expulsen. Deguito Rojas. Hay falta, sí señor. Infracción sobre Sebastián. En el peor momento de... Muy, muy en línea, muy en línea. Si Chile puede lograr romper esa línea de cuatro, va a quedar mano a mano con el arquero. Díaz intenta por allá. Marcado por Kennedy. La pelota no se escapa. Lucha. Le doblan la marca entre Kennedy y Tales. Y finalmente saque de costado que favorece a Brasil. Romper esta línea, queda mano a mano con el arquero. Fijate dónde está el arquero brasilero que prácticamente está... Se viene buscando Kennedy. Ahí está Kennedy, el zurdo. Está con perfil... Sacaba bien, atento en esa pelota. Para que con Twitter estén en las redes sociales y nosotros leemos todos sus comentarios. Muy metido. Tuvimos suerte que Nesa, al único derecho en la cancha, le quedó para centrar. O descontrolado, no tiene... Pero no duda. Inmediatamente hace el faul. De Deportes Iquique. Claro, que hizo el proceso anterior, además. Exacto. Y que fue mundialista en Turquía. Aquí está saliendo... Hay que correr. Balón profundo para Tales, Tales, Tales. Y el centro... Uy, con qué tranquilidad. Bien a tres cuartos. Llegamos muy bien asociados. Y nos falta eso. Es un... No pudo habilitar bien. Salida en el fondo con el Temuquense Díaz. El de primera busca hacer eso. Otro que ha hecho partido. Díaz. En realidad, no veo puntos bajos. Me gustaría un poquito más afirmado volados. Y con eso estamos. Va con Cerezo y este con Camilo Rodríguez. Ahí está Camilo. Muy bien, le hizo volado recién. Muy, muy bien. Sebastián Díaz para Cabral, que me ha gustado mucho. Ahí está Cabral. Es, pasa Kennedy, pero no puede frente al chico Díaz. Uy, qué fuerte le entró Kennedy. Qué fuerte le entró Kennedy. Es mala leche. Es la segunda que hace. Es mala leche. Muy fuerte Kennedy. Y el árbitro a cinco metros. Es lo que está reclamando la banca, Javiera, ¿no? Sí, reclama la banca. Está preparado la asistencia médica, pero al parecer no es necesario atender al Guaso Díaz. Se produce la descoordinación y está picando Gerson. La echa a correr Gerson frente a Díaz. A ver quién es más rápido. Díaz. Saludos a toda la novena región representada de manera excepcional por Lagarra. Por el centro la pide Sebastián Díaz. Sebastián Vegas. Recuerda, envía a Chile el 7-7-7-5 y participa por medio millón de pesos. Busca Chile. Baje el ardino. Rápido, con una gran disciplina táctica, con mucha convicción. Obviamente tiene falencia porque es un equipo sub-20, pero... Mira, 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 esa falencia que tiene que aprovechar ahora Cuevas. Uy, se le queda la pelota. Otra vez para Guilherme. La esperaba Gerson. No hay falta. Creído de sí mismo y eso no es bueno. Jugando Sebastián Díaz, marcado por Gerson. Cerezo. Otra para Díaz. Apura bien. No, Eduardo para sacar. La viene a buscar ahora Sebastián Díaz. Ahí está Díaz. Sale bien. Gerson. Lo marcaba y queda aburrido. Vegas, ayuda. Otra para Sebastián Díaz. Díaz. A ver quién se mueve para Chile. Busca Cabral. Rojas le dieron la razón ingresando Ramírez. Danilo. Jugando por izquierda con Pavés. Pavés en corto. Sebastián Díaz. Buena pelota para Pavés. Sebastián Díaz. Cuevas. Tenemos el balón. O sea, prácticamente estamos jugando excesivamente al pie. Excesivamente. Entonces, tiene que haber un movimiento porque si no... Se mueve Nathan buscando a Gabriel que aparecía desde el fondo. Reventaba Díaz. Gerardino. Gerardino. Balón hacia atrás para Fuentes. A ver quién le pega Díaz. Tampoco lamentablemente lo tuvo Chile. Era el descuento para Chile. Se demoró mucho. 30 metros. 25 fácil. Malcom. Bien Vegas. Jugando en corto ahora y se viene buscando Chile. Vamos Chile. Me gusta. Para los últimos minutos. Vamos. Ahí nomás. Dos a uno. Gerardino. No puede controlar esa pelota entre los dos. Ahí está Pavés. Nervioso Brasil. Porque tenía un partido controladísimo.